¡Buenos días mundo! Ja ja ja, yo soy Maestro Fer y estamos en God of War Ascension Online Comentado parte... A ver, sin armadura, parte 7 Sin armadura, parte 8 Pues por lo tanto esta es la parte 9 Flacos y flacas Y en esta ocasión como ya puedes ver Voy con Poseidón Con todo el objeto Todo la reliquia y magia Que me autocura a mi y a mis amigos Y también llevo la armadura de Atenea Y la espada de Atenea como el reto dice Así que vamos a dar lo mejor de nosotros ¡Let's go! ¡Uf! He elegido hacer este reto porque ha sido el que más me ha llamado la atención Había leído otro reto que decía Que ganara una partida Utilizando solamente los ataques especiales de L1 Triángulo Y L1 Cuadrado con el Martillo de Minotauro Que me quedé pensando Por dos segundos Quizá lo puedas conseguir Fer me dije a mi mismo Pero lo pensé diez segundos más Y dije solamente utilizando esos ataques No puedo ni elevarlo No puedo ni darle golpes para engañarlo No tiene ningún sentido Tendría que ser totalmente noob Y un bebé de tres años Para conseguir esa hazaña Así que Pasé totalmente de ese reto Y elegí este También había otro me parece Que decía utiliza la La lanza de Hermes Pero nada más Vale Este Zeus Está jodiendo Ahora va a escapar Va a escapar Seguramente vaya a escapar Ya verás Vale no escapa Me voy a autocurar Porque ahora que no R1 R1 Vale pensaba Vale ahora si Ahora si lo tenemos Atácale hoy compañero R1 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 Vale cuadro 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 Perfecto First Blood No se porque este chaval del Zeus Parece que nos tiene obvio Al igual que 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 le ha dolido en el alma Que yo lo haya llamado cerdo por ser un recetero Me ha dedicado un video en su canal Eh Ja 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 Ya te lo habré dicho Probablemente que lo comentes O bueno Que lo cheques en mi propio canal Al tipo este No Vamos a meternos aquí de una Por si a caso R1 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 Ok nada Eh vale Va por nuestro compañero Y ahora le hacemos un X círculo X círculo R1 Casi, casi, ah sí, mira lo agarré, toma Ahora un X círculo Ok, vámonos, vámonos de aquí que están ellos Dos solitos, además nuestro compañero Es noob por los combos tan tontos que veo que hace ¿Vale? Así que vamos a seguir por aquí Abajo, a lo mejor le están atacando a uno solo Chupcha, no le atacan entre dos Vale, perfecto Vale, ah coño, no te trepes Ahora, júrate un poco, joder Para que ayudes a la vida de nuestro compañero Ah, pero compañero, ataca, chicha No pues parcero Que gonorrea el Bucky No me puedo creer Que me haya muerto así R1, R1, vale Me está dando mala espina El del Zeus con el mazo Vale, 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 ahora lo tenemos Vamos a hacer como que escapamos Y volvemos hacia el mismo lado Perfecto Bueno, nos ha llegado R1, R1, R1 A lo mejor viene corriendo No, va a atacar a nuestros compañeros Y ahora sí, L1X Ah, llégale, oe Qué hijo de puta Muy buena jugada eso De quedarse ahí un ratito Y luego atacarme Pues nada, tenemos esto aquí a tope Powerful Oh, coño R1 Vale, no Estamos dos versus uno Así que Ahora viene corriendo Bien, perfecto L1 más cuadrado lo tenemos Ok, no Vamos a hacer que se active Esta puta Trampa de mierda El del Zeus Me ha empezado A tocar los cojones Pero bastante Madre mía El de Zeus Viene a tope Powerful O sea Solamente a por mí Vale, me da igual Me da igual Lo que hayan visto Ustedes de eso De reset, Fer Pero es que Me ha hecho encabronar Me ha hecho encabronar Y bueno Tampoco Es Un amigo Para no hacerle Una jugada sucia Hasta le hacemos Rebotar contra la pared Bueno Ya no hemos podido Le van a hacer magia A mi compañero Wilderino Ah, vale Es Wilderino Cojones Wilder, Wilder Vete de aquí Chucha Vete, vete, vete Vale, no te vayas R1, Fer ¿A quién atrapé? No, no atrapé a mi amigo Lo están matando A Wilderino Chao Vamos a curarnos un poco Y luego volvemos a bajar Con X círculo R1 Casi lo agarramos Vale, por lo que veo Esta gente solamente Se dedican a atacar Entre 3 vs 1 ¿No? Vale, vamos a ver Si atrapamos a este mismo Ok Ahí, perfecto Vale, lo alcanzamos Lo alcanzamos con R1 R1 1, 2, 3 Uf, casi, casi No me puedo creer Que me esté dando Chucha madre X, X triángulo Las botas Y luego le ataco Vale, quedémonos aquí Con este jugador Lo podemos matar R1 de 1 R1, R1 Va a evadir Chucha madre ¿Por qué no evade? Vale, sabía que venía Su compañero aquí A ayudarlo Vale, el 3 vs 1 No me voy a quedar Así que voy a irme A buscar otra presa Cogemos esta vida De paso Nos curamos a nosotros mismos Este de Zeus Es el jodedor R1 Bien, ahora lo tenemos Cuadro, cuadro Vale, quedémonos aquí mismo Vamos a quedar A lucharnos contra este A ver qué hace Joder Quería saltar Ah, míralo También con su reset Vale, vale ¿Quieres que te haga reset? Vale, pues te vamos A hacer reset, compañero Bueno, esto no es un reset Esto es parte del combo Esto ya sería Más o menos un reset ¿Has querido jugar con reset? Pues toma, reset Y ahora te comes una burla A ver que nadie me esté mirando Qué vergüenza Y ahora te comes una burla Te dejo vivir No Y le han curado un poquito Ahora este De aquí abajo Va a venir a subir De donde estamos nosotros Nos curamos un poquito Y le lanzamos la Bien Ahora X círculo de una Antes de que se vaya No, no me tira No me tira Pensaba que me iba a tirar Por eso he activado Mi objeto No sé qué va a hacer ahora Me quedaré aquí un momentito Vale, ahora vuelve Ahora vuelve ¡Viene con furia! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me sale ninguna jugada! Vale, vamos a alejarnos un poquito otra vez Tiene que estar muy encabronado Ahora le hacemos la 13-14 No se verás Bueno, no ha caído R1 al otro Al otro de aquí A este A este Ahora Umi aquí Bueno, no, aquí sí Cuadro, cuadro, R1 Cuadro, cuadro, R1 Digo Nos curamos un poquito Y ahora le hacemos Bien, 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 bien Wilderino Oh, chucha, madre Me llegó a dar Que no me vuelva a dar Ya han cogido la lanza hoy No me había dado cuenta Esta huevada de una Tenemos que Wilderino, vente ya Vente ya Que estoy contra 5 Wilderino, joder Vente ya Que me matan Wilderino, joder No sé cómo estoy Resistiendo ¿De qué círculo? No, Fer La hemos cagado Le di demasiadas veces Al botón Bien, bien, bien Wilderino Wilder, Wilder, Wilder Chucha, madre Atácale Wilderino 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 Que me mata Que tiene que ser Un buen doctor Vale, ahora le hago Rebotar otra vez Wilderino No te preocupes Ok, ahora sí Que me voy a luchar Contra él Oh, ese tiene el martillo Me ha agarrado Porque yo intenté agarrar X, X triángulo X triángulo Joder X círculo, entonces Vale, ahora sí Que estoy más que muerto Vámonos, vámonos Ahora sí Que toca escapar Este set Del chaval Del suscriptor Que me lo ha dejado Está guapísimo Si se sabe utilizar Vamos a intentar Robarle Vale, vámonos Vámonos Somos tres ahora Digo, son tres Oh, me da la magia Y me mata Oh, mierda Vamos a pulsar Los botones Y a lo mejor Sucede algo ¿Vale? Siempre cuando ellos Están atacando A Polifemus Y tú empiezas Y tú sigues pulsando Todos los botones Se suele salir De De la cinematográfica Y se va hacia Tu personaje Incluso puedes caminar Un poco por el mapa Es lo que me ha pasado Muchas veces En esta ocasión No Bueno La verdad es que Utilizar Toda la armadura De Atenea Más la espada De Atenea Más la magia De curarme Más el objeto De curarme Más la reliquia De curarme Ha sido bastante divertido Me ha parecido Una idea interesante Y gracias al suscriptor Por sugerirla En el comentario Y nada Espero que le den A like Si piensan Que ha estado Del putas La partida A mi me ha gustado Y nada Nos vemos En el próximo reto Flacos y flacas Chao